Hoy se cumplen exactamente 4 meses de haber iniciado la ofensiva ucraniana en Zapoerilla y en el sur de Donex. Los cambios han sido mínimos y con excepción de la captura de Rabotino, donde aún se presentan combates, la ofensiva está siendo un fracaso que no ha logrado romper el corredor terrestre de Crimea y mucho menos llegar a Tokmak, su premio de consolación. Eso sí, las bajas son altas, perdiendo un soldado por cada metro avanzado según propias fuentes en el terreno. Aquellos que defienden la ofensiva ucraniana crean variopintos discursos para venderla como un éxito. Uno de ellos es que la ofensiva es un éxito por el simple motivo de que Ucrania es quien avanza, omitiendo el hecho de que Rusia en este año ha ganado 857 kilómetros cuadrados, mientras que Ucrania 370. Es decir, Rusia ha conquistado el doble de territorio que Ucrania, aún si están en ofensiva. Sin embargo, en términos operacionales, ambos bandos están igual, y ya que es una guerra de desgaste que no tendrá avances considerables, por el momento solveremos algunos éxitos tácticos limitados. Incluso Kiev ha mencionado que el frente se está estancando en varios sectores, como Kupyansk, zona que recientemente fue visitada por Zelensky, y donde los combates que involucran vehículos, drones y tanques en ambas partes, poco o nada consiguen. Los soldados alegan que tanto sus movimientos como el de los rusos no llega a nada en términos de ganancia. Son combates duros y extensos donde el principal objetivo es infringir bajas. Pero antes de seguir adelante, muchos de nuestros videos son limitados en alcance y visualizaciones, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Además, si deseas apoyarnos, puedes hacerlo con los supertanks o siendo miembro del canal, así podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, continuemos. Aunque en el norte de Kupyansk se ha visto un enorme despliegue por parte de las fuerzas rusas, no se han notado acciones que les indiquen que pueden lanzar un importante ataque en la zona, mucho menos ahora que las lluvias están próximas a llegar. Además, no se han visto campamentos médicos o infraestructura que alega que los rusos podrían avanzar con gran fuerza en el sector, y todo se ha limitado a los combates con artillería y bombardeos. La situación en Zapurí ya no es muy distinta. El frente alrededor del robotín Iberbove se mantiene casi inalterado, con escasos logros obtenidos por los ucranianos, razón por la cual Sergei Shugoy ha calificado a la ofensiva ucraniana como un fracaso. Si bien los combates son arduos, en la zona no se ha visto ningún cambio en el frente. Berbove se ha estancado de hace poco más de una semana, y Robotín está haciendo bombardear intensamente conforme los rusos van descubriendo agrupaciones ucranianas. Por su parte, el gobernador interino, Yegevny Balitsky, declaró que Robotín, como localidad, ya no existe. Ha quedado en ruinas debido a los intensos combates que continúan en sus proximidades. Independientemente de qué bando tome el control de la ciudad, su conquista tendría poco valor, ya que solo estarían reclamando escombros. Pero donde se han visto una mayor movilización es en el sur de Bakhmut, donde Zelensky está obsesionado con una victoria. Aquí se han registrado varios encuentros entre ambas fuerzas que luchan por mantener el control. Los fuentes ucranianas afirman que se registraron 35 enfrentamientos directos en un solo día, y que los rusos han llevado a cabo 47 ataques aéreos. Tratan de mantener el ritmo para conseguir el ansiado cércola a destrozar la ciudad fortaleza. Pero los contraataques y bombardeos rusos se han intensificado conforme avanzan sobre las líneas enemigas, especialmente en la línea del tren que divide el frente en dos. Algo que ha influido mucho en las decisiones ucranianas ha sido los problemas de apoyo en occidente. Por ejemplo, Kevin McCarthy ha sido destituido como presidente de la Cámara, lo que pone los fondos para Ucrania en grave peligro. Además, se adoptó la moción para dejar vacante la presidencia por 216 votos contra 210, y ocho republicanos unieron a los demócratas para destituir al líder de la Cámara. Ahora, la Cámara está en receso mientras los republicanos decidan su próximo paso para elegir un líder. También, el The Daily Telegraph informa que Reino Unido ha llegado a su límite en el suministro de armas a Ucrania y ya no puede suministrar equipo militar. Según la publicación, los 2.300 millones de libras exigidos por el exsecretario de Defensa, Ben Wallace, no deberían ser una carga para el presupuesto británico. Dimos todo lo que pudimos, subrayó un militar entrevistado. Añadió que Londres no va a proporcionar a Kiev aún más tanques. Cada tanque entregado significa que nosotros tenemos un tanque menos. El interlocutor del periódico también señaló que el ejército ucraniano necesita ahora sistemas de defensa aérea y proyectiles de artillería, que se están acabando en Gran Bretaña, por lo que pide a otros países que proporcionen dinero y armas a Kiev. El frente de batalla parece que comienza a sentir los síntomas de estas decisiones, puesto que ahora, incluso los mismos medios ucranianos no han informado de actividad considerable en las zonas más calientes de la línea del contacto. Eso sí, no resultará extraño que, como es habitual, Ucrania intenta algo para mostrar que aún puede lograr éxitos u ocultar su fracaso, ya sea un ataque desesperado hacia Crimea, una incursión en Melgorod o incluso un avance más profundo en las defensas rusas a costa de altas pérdidas. Muy buenos para la prensa, pero sin ningún cambio significativo en el panorama de la guerra. Por ejemplo, no hace mucho en Melgorod las defensas rusas se activaron para responder a un ataque combinado ucraniano que incluía misiles provenientes de sistemas huracán y drones, donde las fuerzas rusas actuaron con sistemas antiaéreos y con guerra electrónica. Realmente, en estos cuatro meses, no se han visto muchos cambios o, por lo menos, no ha pasado algo diferente a lo que ya habíamos pronosticado hace meses. Por ejemplo, recientemente el New York Times publicó una nota en la que prácticamente se da cuenta de algo que ya habíamos dicho hace meses, que la defensa rusa en el sur de Ucrania es un obstáculo inusualmente desalentador para las tropas ucranianas. Tal como afirmamos en nuestros videos en los primeros meses de la ofensiva, los rusos, en lugar de mantener una línea de trincheras a toda costa ante el ataque de Ucrania, han empleado una táctica militar de larga data conocida como defensa elástica. Tal cual dijimos, el New York Times expone que, citando a Ben Barry, académico del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, para ejecutar esta táctica, las fuerzas rusas se retiran a una segunda línea de posiciones, alentando a las tropas ucranianas a avanzar, y luego contraatacan cuando las fuerzas enemigas son vulnerables, ya sea mientras avanzan por terreno abierto o cuando llegan a las posiciones rusas recientemente abandonadas. En su momento, decíamos que la defensa rusa en Zaporilla y el sur de Donex no debía ser vista como un muro, sino como un colchón que debía absorber y encauzar la ofensiva ucraniana hacia sectores previamente mapeados por minas y artillería, con el objetivo de aumentar el nivel de desgaste ucraniano mediante poderosos contraataques. Así, según Barry, el defensor se deterreno mientras inflige tantas bajas como puede a los atacantes con miras a poder prepararlos para un contraataque decisivo. Esta táctica es solo uno de los muchos factores que han impedido un progreso más rápido de la ofensiva, tales como los de esos campos minados, redes de trincheras y barreras de tanques. Aún así, el problema más formidable para Ucrania son los grandes arsenales de artillería de Rusia, la cual está previamente mapeada en sectores donde se espera que avancen los ucranianos. Sin embargo, que hayamos acertado tal cual en estos enunciados no significa que sea la gran proeza, pues cualquier persona con un mínimo conocimiento de historia sabe que el arte militar no evoluciona o lo hace muy poco, y son los medios para ejecutarlo los que van en constante cambio. Por ejemplo, la defensa elástica es una creación alemana de 1917 y la defensa en profundidad rusa surge también durante el primer cuarto del siglo XX. El general Sharskov se inspiró en una batalla de canas 22 siglos atrás para la operación tormenta del desierto. Las mismas etapas de la guerra de desgaste en Ucrania las esbozó Svechín, comenzó en el siglo pasado y mil etcéteras más. El superar una defensa elástica y en profundidad nunca ha sido nada fácil, como en la tercera batalla de Ypres o batalla de Passchendaele en la primera guerra mundial, donde los alemanes establecieron una serie de líneas sucesivas que, al fin, llevaron a que los británicos avanzaran solo 8 kilómetros a costa de casi medio millón de bajas. Otro ejemplo es Kurz, en 1943, durante la segunda guerra mundial. Allí, los soviéticos supieron que los alemanes intentarían reducir la saliente entre Orel, Kurz y Belgorod, para así obtener una victoria decisiva que les permitiera recuperar la iniciativa estratégica en el frente oriental. Básicamente se trató de una trampa, la cual, una vez que la ofensiva alemana se hubiera agotado, permitiría a los soviéticos lanzar contraataques en los flancos norte y sur del saliente, para luego lanzar grandes ofensivas para recuperar territorio y avanzar hacia Alemania. Y volviendo al panorama actual, ahora hay decenas de reportes en publicaciones como The Washington Post, The New York Times, The Spectator, las cuales ya habíamos citado y que hablan de las grandes pérdidas de la ofensiva. ¿Cómo la poderosísima OTAN, compuesta por aproximadamente 30 países y supuestamente la alianza más poderosa del mundo, no lo vio venir? La respuesta no es sencilla, pero desde la humillante derrota de Estados Unidos en Afganistán, se necesitaba algo que vender a la grada futbolera, mostrándose de nuevo como un estado capaz de defender a Ucrania con todo su poder nacional, y parece que lo hicieron pensando que aislarían a Rusia del panorama internacional, o bien sería ahogada mediante las inútiles sanciones. En efecto, al parecer lo hicieron obviando o minimizando que Rusia ha sido un país bastante resiliente a lo largo de su historia, que se ha estado preparando desde hace más de 9 años para situaciones de este tipo, y que iban a actuar y tomar medidas al respecto durante el transcurso de la guerra. A día de hoy, Ucrania ha recibido más de 113 mil millones de dólares en fondos, una cifra que casi duplica el presupuesto de defensa de Rusia del año pasado. Además, cuenta con el respaldo de inteligencia de más de 30 países de la OTAN, siendo Estados Unidos el más destacado entre ellos. A eso se suma que se han reportado informes sobre la presencia de mercenarios occidentales que combaten en Ucrania, siendo atendidos en hospitales europeos, como Alemania, lo que plantea la posibilidad de que Ucrania tenga tropas, o al menos, instructores occidentales en sus filas. Eso es algo que ya se intuía desde hace mucho tiempo, pero lo que resulta curioso es que un mercenario es alguien que combate por dinero al mejor postor y por sus propios medios. ¿Por qué proporcionar la atención en hospitales de la OTAN destinados originalmente a heridos de campañas, como en Afganistán? Esto podría explicar por qué en el uso de sorprendente la propagación de rumores, como la supuesta destrucción de un tanque Leopard tripulado por militares alemanes. Así, el discurso de, guerra es entre Rusia y Ucrania, empieza no solo a carecer de peso, sino de sentido. Y no es solo que haya voluntarios o supuestos mercenarios occidentales siendo atendidos como tropas regulares en solo de la OTAN, sino que es la OTAN, y tan solo la OTAN, quien sustenta el esfuerzo político y militar ucraniano. Y es que parece que un conjunto de aproximadamente 30 países formados en la supuesta alianza más poderosa del mundo y encabezada por la mayor potencia económica mundial con todo su poder, tecnología e inteligencia, no fue capaz de ofrecer los elementos necesarios para que Ucrania, en cuatro meses, no tomara más que una aldea en la zona gris del frente ruso. Solo hay una conclusión inevitable a todo esto. La contraofensiva estaba condenada desde el principio, puesto que no se puede negar que los objetivos estratégicos de Ucrania exigían un rompimiento de las líneas rusas, seguido de la explotación de la brecha producida, cosa que no se está produciendo. Ya lo dijo Mark Milley, el ex jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, quien participó en la planificación de la ofensiva. Esto llevará 6, 8, 10 semanas. Realizar dicha explotación hasta alcanzar sus objetivos en el mar Lasov exigiría, para sostenerse, una gran cantidad de mano de obra, pues quedaría enclavada en territorio controlado por Rusia, con fuerzas hostiles a ambos flancos y con una línea logística totalmente expuesta a la artillería y aviación rusa, además de un lógico intento de embolsamiento por parte de Rusia. Ucrania enfrentaba una defensa rusa profunda, densamente estructurada y con zonas de fuego meticulosamente calculadas. A esto se suma la ausencia de apoyo aéreo, su desventaja en términos de poder de fuego y la falta de suficientes tropas para una misión de tal magnitud, de allí que haya tenido que usar reservas operativas o estratégicas para tomar un simple pueblo de 500 habitantes. Muchas de las tropas ucranianas eran novatas, con solo semanas de entrenamiento. Los ucranianos intentaron cambiar sus tácticas hacia la OTAN, las que resultaron ser un fracaso, ya que este es un proceso que puede llevar años y no meses, especialmente cuando estas tácticas dependen tanto de las tropas entrenadas como del equipo adecuado, como apoyo aéreo. Y aquí debemos mencionar que el arte militar occidental o su modo de hacer la guerra, especialmente el de los Estados Unidos, se basa en el soviético, la llamada operación profunda. De hecho, el concepto moderno de la guerra convencional de maniobra se basa en las enseñanzas de los pensadores militares soviéticos de principios del siglo XX, y casi todo ejército moderno los toma como base de su propio pensamiento. La grada futbolera actual ha mostrado el modo soviético ruso hacer la guerra como desfasado o atrasado, mientras ponen un pedestal al modo OTANISTA, cuando el mismo Ireland Battle de los Estados Unidos lo toma como base propia. El Ireland Battle parte de esa premisa soviética de afectar la profundidad enemiga para colapsar todo el sistema de combate enemigo, y con la cual los soviéticos desarticularon grupos o frentes completos alemanes en la segunda guerra mundial. Pero el concepto del Ireland Battle, que muchos consideran como el punto ágil del pensamiento militar, fue en realidad un gran espejismo alejado del pensamiento militar soviético, que llevó a creer que la tecnología superior sería completamente decisiva en el campo de batalla, descuidando algunos principios fundamentales que siguen siendo válidos en la guerra. Es importante recordar que los medios militares, por muy avanzados tecnológicamente que sean, son simplemente las herramientas con las que se aplican y ejecutan los antiguos y perdurables principios del arte militar. A lo largo de la historia, principios como la concentración de fuerzas en el punto decisivo, el centro de gravedad, la coordinación de operaciones, entre otros, han demostrado ser cruciales para el éxito en el campo de batalla. A pesar de los avances tecnológicos, estos fundamentos continúan desempeñando un papel esencial en la planificación y ejecución de operaciones militares efectivas. La tecnología puede mejorar y facilitar la implementación de sus principios, pero no puede reemplazar su importancia en el logro de objetivos militares. En pocas palabras, no hay armas milagrosas que cambien de un solo tajo los principios del arte de la guerra. El fracaso del enfoque de la OTAN en la guerra en Ucrania fue tan evidente que los propios ucranianos tomaron la decisión voluntaria de regresar a los principios doctrinales de la era soviética. Esto plantea la cuestión de si el enfoque de la OTAN solo es efectivo contra estados con recursos limitados o fuerzas irregulares, lo cual resulta sorprendente considerando que este enfoque ha demostrado su inutilidad en conflictos con esas características, como Vietnam, Irak y Afganistán, que fueron derrotas humillantes para Estados Unidos y sus aliados. La cosa es muy diferente cuando se enfrentan a un ejército profesional. Esto plantea interrogantes profundas sobre Ucrania. ¿Quién tomó la decisión de seguir adelante con la ofensiva, a pesar de las evidentes desventajas? ¿Quién tomó la decisión final de llevar a cabo la ofensiva, a pesar de la alta probabilidad de fracaso y el riesgo de sacrificar inútilmente las reservas ucranianas que podrían haber sido ampliadas para evitar que las fuerzas rusas avanzaran aún más cuando decidieron lanzarse a la ofensiva? ¿Acaso la OTAN, con toda su experiencia, trayecto, inteligencia y conocimientos, no pudo idear una estrategia viable para Ucrania? Y aún más preocupante, ¿por qué no se proporciona a Ucrania el equipo necesario para tener una oportunidad real de éxito? Una posible respuesta es que después de un gran fracaso, como el de esta ofensiva, haría más sencillo culpar de todos los ucranianos y preparar el camino para que la OTAN pueda salirse del enredo que él mismo creó, sin aparecer como los derrotados o culpables. Otra posible respuesta es que realmente no puede, dadas sus limitaciones en pensamiento militar en un vago intento de copiar el modo soviético de hacer la guerra. A lo que se suma la falta de experiencia en enfrentar a estados como Rusia en el plano convencional, ya que, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no enfrenta una guerra de esta intensidad. Quizás Corea y Vietnam son excepciones, pero en el primer caso, en Corea, las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, fueron empujadas de río Yalu, la frontera con China, hasta Seúl, por las tropas de un ejército chino en plena formación, una de las retiradas en el campo de batalla más humillante de la historia militar de Estados Unidos. Mientras, en el segundo caso, como todos sabemos, tuvo que retirarse a abandonar a Vietnam del sur a su suerte, algo que también le sucedió a Afganistán y que no está muy lejos de lo que le sucederá a Ucrania.